¿Qué es el motor CDI de última generación? Si quieres saber más sobre este proyecto, te lo cuento en este vídeo. El Mercedes 190 fue la primera incursión del fabricante alemán en el mercado de las berlinas medias. Tras invertir 700 millones de marcos alemanes a lo largo de la década de los 80, dejaría paso a la clase C en 1993. Sin embargo, el desarrollo de las mecánicas diesel turboalimentadas no estaba totalmente refinado en aquella época. Por lo tanto, el automóvil alemán no logró disponer de ningún motor realmente potente movido por gasóleo. Pero todo esto cambió en 2009. Por aquel entonces, el novedoso 2.1 biturbo diesel de la marca alemana era montado en las clases C y E, entregando más de 200 caballos. Un equipo de ingenieros de la marca se propuso instalar dicho motor en un 190, concretamente una unidad 2.6 gasolina. Posteriormente se decidió también cambiar la caja de cambios por una de 6 velocidades. El principal problema a la hora de hacer el swap, la electrónica, prácticamente inexistente en el 190, que se solucionó al hacer funcionar el motor como si fuera un banco de pruebas. Otras modificaciones fueron usar el cárter de una Mercedes Sprinter o el diferencial trasero de un clase C de la siguiente generación. Tras todo esto, el 190 CDI estaba listo para mostrar todo su potencial. A nivel dinámico, las prestaciones mejoraron, acelerando de 0 a 100 en 6,2 segundos, casi 12 segundos más rápido que un 190 de 2.5. Casi 400 kilogramos menos de peso comparándolo con la generación actual de por aquel entonces, no solo mejoraron las prestaciones, sino que su consumo medio se situó por debajo de los 5 litros. Pero lo más importante de este vídeo es tu opinión sobre un tema que voy a dejar en el aire. ¿Por qué los fabricantes no dejan actualizar, no dejan mejorar, cambiar? ¿Por qué no son ellos mismos los que intentan reemplazar los motores antiguos por motores más nuevos? ¿Que sean menos contaminantes y más eficientes y de la misma potencia o ligeramente superior? ¿Acaso no es mucho más ecológico solo cambiar el motor que producir un automóvil completamente nuevo? Muchísimas gracias. Y lo que os digo siempre, acordaros, disfrutad de vuestro coche, que nos los quieren quitar. ¡Gracias! ¡Gracias!